Bueno, quiero comenzar agradeciendo naturalmente a la Asociación de Incensarios de Loja por pensar en mí para hablar de los incensarios. Me siento muy honrado con este ofrecimiento y en especial quiero dedicar mi intervención a los incensarios de la Correa de la Pesca, los que fueron de la Pesca hasta hace dos años, y permitidme que los siga llamando así, con quien he aprendido a conocer mejor los modos de hacer de esta singular manifestación lojeña vivir sus vivencias y dar a conocer a los incensarios en la Bienal de Flamenco de Málaga y Sevilla, gracias al interés mostrado por José Luis Ortiz Nuevo, vecino de Archidona y creador de las dos bienales. Sus nombres son el maestro señero Manolo Romero Camuñas, Enrique y Tomás Barranco, Antonio Campos, Santiago Corpa, Antonio García Cuberos, Antonio López Ruiz, Andrés y Juan Bautista Ruiz Martín y Miguel Vega. También quiero dedicar al maestro Rafael Sereno, que también me ayudó bastante en mis investigaciones, y especialmente también a Mauri Campaña, con el que también he aprendido mucho y que, bueno, sabe mucho. Y bueno, también, claro, por supuesto, agradecer a los incensarios que hoy están con nosotros y que van a acompañar esta charla, o este pregón, Enrique Barranco, José María Castellano, Víctor Ortiz y Miguel Vega, y muy especialmente a Verónica Fernández Campos. Todos ellos me acompañarán esta noche con sus cantos. Espero no ser demasiado largo, ni demasiado pesado, pero es que el Viernes Santo es muy largo. Y yo voy a intentar hacer una narración de cosas que vos ahora ya conocéis, porque lo que voy a narrar es lo que es el Viernes Santo de Loja, por la mañana. Cuando yo era chico, quizás con menos de diez años, iba vestido de abuela, como decían a los hermanos de nuestro padre Jesús. Bien temprano salía de mi casa, en la plaza de abajo, hacia la de Paco Marín, a vestirme junto a Paquito y Rafalito, de los que le daba la túnica que Carmela Cubero, su madre, me arreglaba para que los acompañara en la procesión. A mis padres, Victorino y Teresa, que eran valencianos y no participaban de esas manifestaciones del fervor popular, no les hacía mucha gracia que saliera, pero por su amistad con Paco y Carmela, cedían a la pretensión del niño en participar de la algarabía que era la procesión del Viernes Santo por la mañana. Después de la vestía, íbamos a casa de Anastasio para participar del gasto de la hermandad. En un ambiente de encuentro entre los hermanos, desayunábamos churros, chocolate, café, magdalena y algún aguardiente. Allí, yo no era un extraño, pues mi padre era muy amigo de Anastasio, y yo de su hijo, sobre todo de Narta y Aniceto, al que todavía echo de menos. Ellos eran de la Virgen y con ella salían, como a lo largo de mucho tiempo ha hecho Carmencita peinado. Pero no estaban solos los hermanos de Jesús. También se juntaban allí los de la Virgen de las Angustias, que realmente es una dolorosa, pero como dicen en Loja, las vírgenes llevan los nombres cambiados, y la de los dolores es realmente de las angustias. De pronto, llegaban los armados con el puche-puche tocando el tambor hasta la puerta, y me gustaba tanto que miraba con dedicación cada una de sus prendas de vestir, sus faldas moradas hasta las rodillas con las dos o tres bandas blancas, las medias rosáceas con las tobilleras de encaje, la faja negra, el peto, que como el casco, era de hoja lata, pintado con purpurina plateada, viéndose por dentro que estaban hechos con las latas grandes de distintas marcas de mantequilla. Así, en el reverso del yermo se leía, por ejemplo, la Abraña, una de las marcas. Eran trajes pobres, como pobres eran los que los llevaban. A muchos de ellos los conocía por los oficios que desempeñaban. Tres o cuatro eran los basureros del pueblo. De repente, con su rasgazo rápido y marcial irrumpían los incensarios con sus caras, comprimía bajo los morriones, con la S en lo alto, que señalaban que eran los de la pesca, los incensarios de la Virgen. El ruido comenzaba a subir en el bar. Los hermanos que estaban de gasto no paraban de obsequiar y cada vez más voces y más copitas de aguardiente que decían que calentaban la voz. Todo entre un sinfín de saludos, abrazos y risas por las cosas que se contaban, hasta que los incensarios, sin sus morriones, dejados sobre las mesas junto a los cacharros, lanzaban una saeta. Y estos son los incensarios Los primeros que no vieron, después de haberlo azotado. Y a la voz de... Y un plego nero, la muerte, la sentencia... Del ruido confuso de hermanos, armados e incensarios, se iba pasando la emoción de sentirse todos juntos, formando parte de algo que llevaban muy dentro y los identificaba como próximos, que es prójimo. Alguien empezaba a entonar el miserere, que era el temblor de la carne, hecho canto en común, místico y trascendente. Después, el bar se iba vaciando. Todos iban camino del mesón de arroyo. Los incensarios han recogido el cachar y la naveta, salen en fila de uno lanzando el paso como una flecha. Ya han doblado la esquina de la calle Las Tiendas, subo por los escaloncillos y están desapareciendo por la placeta de correo. Seguirlos es correr. La calle real es pura aceleración, donde más de uno pega un brinco como una gacela para volver a coger el paso. Ya aparecen por la barandilla del mesón de arroyo. Son las nueve y algo. Están entrando, doblando sus cabezas con el morrión, por la pequeña puerta de la capilla de Jesús Nazareno. Dentro, las imágenes sobre la borriqueta se miran unas a otras en un pequeño espacio que huele intensamente a incienso. Los incensarios empiezan los movimientos. La capilla se llena con el canto de las sátiras propias de cada imagen. Las caenillas suben y bajan. Su agudo sonido contrasta con el ruido de las navetas al cerrarse. Verso a verso, la sátira se fragmenta de incensario a incensario. El zapatazo ante la Virgen resuena en los oídos, rompen los aplausos, dan fin y salen a la calle, directamente a otro bar. Otro desayuno, nuevos comentarios y una gran alegría por el que el sol luce. El día será intenso. Mucho antes, a las siete de la mañana, en casa de uno de los ocho que forman la corrida, han quedado para la vestía. Van llegando con las caras sonolientas. Un cafecito le va ofreciendo la dueña de la casa. Todos dicen sí y los cafés van calentándolos y despertándoles, mientras se colocan unos pantalones que, como todas las prendas, son generalmente de un raso brillante. El pantalón es corto hasta la rodilla, de donde cuelgan pequeños cordones que terminan en unas borlas. En la pantorrilla, unas medias. Y en los pies, unos zapatos negros lustrosos con una gran hebilla platea. Sobre el cuerpo, la túnica, que es más larga por detrás que por delante, cerrada al cuello con un pequeño trozo de terciopelo donde van los corchetes. En el cuello sobresale un pañuelo blanco que funciona como una gorguera. Entre ellos se arreglan, se estiran o suben la túnica para poner el ceñidor, que, como su nombre indica, aprieta el cuerpo a la altura del vientre, donde es rígido, y termina en la espalda en dos amplias bandas con flecos que se entrecruzan haciendo un apretado nudo que conforma una moña abierta como una mariposa sujetada a la espalda por alfileres y que todos tratan con gran primor, aunque hay de todo. Y, por fin, como se visten por los pies, en la cabeza el morrión. Un cono penitencial como los que usaban los pecadores en los autos de fe organizados por la Inquisición desde el siglo XV al XIX. El morrión, palabra que en castellano se refiere a un casco militar cónico con una cresta cortante, toma en loja el nombre del casco en vez del capirote disciplinario, construyendo una palabra que entiendo que solo se usa en loja para definir tal artefacto. Lo curioso y extraño es comprender cómo el capirote que humilla al reo y lo señala se transforma en un morrión delicado, lleno de avalorios y azabaches, adornado de forma exuberante, desprendido de su condición penitencial originaria para convertirse en algo distinguido y apreciado. En definitiva, el traje del incensario tiene un origen goyesco que lo sitúa a finales del XVIII, principios del XIX. Ya están vestidos, cuidados de arriba abajo, pespunteados para que todo termine en su sitio, cosido el escudo en el pecho, agradecen el acogimiento a quienes este año han sido sus anfitriones y cantan por vez primera en este Viernes Santo. Que Dios bendiga esta casa y al armañe que la hizo por dentro tiene la gloria, por dentro tiene la gloria y por fuera el paraíso. Se abrazan, se dan ánimos y alguna instrucción el señero, cargado el corazón de alegría y de recuerdos, se disponen a salir a la calle y el rayo de sus pasos veloces se encamina hacia el encuentro con aquellos con quien compartirán la protección. Vamos ya a ponernos, Santa Marcela está en la calle, muchachos, coged los cacharros y vamos al puesto. Las copitas y los cafés se quedan en la barra, todo se abandona, en sus manos brillan los cacharros, los incensarios son ellos, sus cantes, sus bailes, ese temblor que siento a cada instante cuando los veo en un suspiro transformarse. Ya son otros, están marchando a la barandilla en la bajada de la ermita del mesón de Arroyo y a lo lejos el hacho, nada amenaza lluvia, no como el año anterior que todo terminó tan pronto con los ojos enrojecidos por no poder salir. Ya están esperando después de quiebros que convierten la fila de uno en dos, mediante un paso mágico que ayuda a posicionarse y a exhibir el cruce de los morriones que dibujan líneas en el aire uniendo la tierra al cielo. Se han cruzado con los incensarios blancos que ya se van. Los blancos son una gran parte del alma de la Semana Santa de Loja. Su historia han acompañado desde la tarde del Jueves Santo a la procesión del barrio, la de Jesús preso, y a partir de la medianoche a la del Cristo de los favores. Y a la alba te saludamos por la cruz de tu martirio y cuando nos relevamos y cuando no nos relevamos te acompañan a cuatro sirios. Poco a poco todas las corridas se sitúan en dos filas de a cuatro. Están esperando en el lugar previsto antes de que la calle real aparezca como bombardeada de tanta ruina y abandono. Ya no hablan, solo señas. Están en un tiempo suspendido que irá encrechendo conforme surjan las imágenes de la ermita llevadas a la mano y que al grito del postor al brazo, al hombro suben los arquilleros en un santiamén haciéndolas trepidar igual que a las gentes que han ido a la salida. Que aclaman entre el tronar de los tambores con su toque repetitivo acrecentando la emoción. Ya está bajando por la cuesta Santa Marcela con el pañuelo del rostro de la Santa Faz. Tras ella el sonar del puche puche con los armados. Lo cierto es que ya han hecho los incensarios el trabajoso al primer estandarte que en principio la procesión. Y el cantar de la sátira nombre que recibe en loja una de las manifestaciones de la saeta primitiva recibe a Santa Marcela tras el posicionamiento del trono fijado a tierra por el grito de horquilléis que lanza el postor. Arriba. Santa Marcela y la bendita por la procesión y me limpia y el rostro y el rostro ya gritó nuestro Señor. El miserere suena bajo el sol reluciente el olor a incienso el ruido de las caenillas el golpe de la naveta los cantes los pies arrastrados de los incensarios el zapatazo los azabaches centelleando de nuevo los gritos ha salido Jesús y la alegría el pellizco y la lágrima se entremezclan en un todo de años paisajes escenas costumbres y promesas las imágenes siguen hacia el encuentro las corrías van ejecutando los movimientos a la puerta de la ermita los comentarios callan vuelta al asombro al suspiro la virgen sale los varales cimbrean el rostro de la madre presiente el doloroso fin del hijo la pasión por la virgen es el resto que siempre queda de la adoración de la madre de la engendradora la dadora de vida es una tradición vivencial católica pero también de una apertura exenta a su advocación la madre paleolítica refiere a una idolatría ancestral que atraviesa el tiempo y transcurre a lo largo de él desde el culto primitivo a la fertilidad hasta el concepto virginal que la convierte en purísima todas las imágenes están fuera son del pueblo y los incensarios desprenden de sus cacharros volcánicos las fumarolas de carbón e incienso aquí y allá desde cada corría la de Santa Marcela con sus pañuelos celestes sobre los trajes negros la de los morados de Jesús con sus cordones de pita que los distinguen de los otros incensarios y los unen a la hermandad de Jesús la de la pesca o de la virgen referente histórico de los incensarios y los blancos que ya se van a encerrar todos cantan y danzan situados a distancia unos de otros adorando cada imagen mientras la procesión pasa por ellos por todos lados se oyen aquí suele un golpe más abajo otros bailan otros permanecen quietos esperando que el señero señale y con el golpeo de sus navetas comience el movimiento cuando ya han terminado de reverenciar a la última imagen todos juntos dan un golpe común manifestando su buena reelección su buena relación y su fervor hacia la virgen al finalizar la salida las filas de incensarios se cuartean y cada corría tira para un sitio dejando el rastro de sus morriones los ves perderse sin abandonar el paso con los cacharros recogidos en una mano como pulseras la procesión va sola con el sonar ronco de los tambores y el monótono tambor del puche puche las imágenes acompañadas por cuatro o cinco músicos de la banda local interpretan en los momentos solemnes la música de nuestra semana santa que expresa el particular sonido del viernes santo patrimonio que debemos que debemos proteger alejándonos de otras influencias que no por bellas deben distorsionar nuestros particulares sonidos identitarios algunos desaparecidos prácticamente como el canto de los pedidores con el aba clavada en la cruz señalando que las huertas están a rebosar del manjar lojeño o el golpeo tradicional del puche puche también se fueron a morir al museo las caretas de los doce apóstoles me gustaba de niño verlos desde el balcón de mis padrinos el fotógrafo Manuel Cerda y mi tita Paquita Aragonés en la calle real con sus túnicas moradas de penitencia portando cada uno su atributo con un fragmento del credo en sus pechos y las caretas de latón con pelucas como de estopa que portaban personas de condición humilde los apóstoles por su incomodidad se las levantaban descubriendo sus caras poniéndolas sobre sus cabezas como mirando al cielo algunos echaban un cigarro en medio de la procesión y el humo salía por las aberturas de los ojos de las máscaras subidas creando una sensación extraña y divertida los incensarios en los intermedios entre golpe y golpe se refugian en casas de familiares y amigos que le han invitado a un abundante aperitivo saludan incensiando y cantando en una especie de bendición de la casa y sus habitantes en la magdalena que realizan alrededor de la mesa hasta que dan fin soltando los morriones y dejando los cacharros por cualquier parte en una especie de desprendimiento del trance y abandono de lo sagrado en esos menesteres pasan el tiempo hasta el momento en que salen de la casa la procesión está llegando a la plaza arriba y deberán tomar el sitio en la plaza hay mucha gente algunos avistan por primera vez la procesión los incensarios negros ya están en el espacio que marca la barbería y desde allí hacia la carrera los demás aparecen numerosos incensarios viejos y otros que este año no salen la gente viste de viernes santo los saludos son profusos entre los lojeños que han venido de fuera y los que viven aquí a los de loja nos encanta cada presencia de un rostro que no se pierde el viernes santo nos gusta también que vengan forasteros a conocerla pero afortunadamente el día es de los lojeños y las lojeñas que se identifican con esa conmoción que nos crea estar compartiendo la misma vibración han comenzado a realizar sus danzas geométricas y angulosas cuando terminan salta una voz que canta desde fuera es la voz palpitante de un incensario viejo que recuerda sus años cuando estaba ahí vestido y mira doloroso la imagen que en otros tiempos reverenciaba religado a una corría con una cruz sobre el hombro con una cruz sobre el hombro y el cuerpo y el cuerpo o todo el hombro en otro momento cuando la virgen pasa la que canta la sátira es una mujer una muchacha las lágrimas de María iban cayendo a la tierra de cada una una brotaba de cada una abrotaba y una flor con una pela Si el incensario viejo añora lo que fue la mujer lo que un día será el presente está ahora en su voz su canto es bello acostumbrado ya a la acostumbrado ya a la presencia de las mujeres que han fortalecido la procesión con su pertenencia a las hermandades portando los tronos tocando la música haciendo sonar los tambores de pedioras su futuro es portar el morrión en ese espacio del que está ausente ausente porque al ser concebido el incensario como la esencia de nuestra semana santa en la tradición que sitúa la mujer fuera del espacio público se la excluye por la presunción a que esa esencia pensada como inmutable se rompa apareciendo y desapareciendo como el ciclo vital los incensarios viven el día algunos están en la placeta de la virgen blanca haciéndose fotos que documenten la corrida de ese año siempre hay cambios en ellas pero el banquillo digámoslo así es amplio no como en los años de posguerra y hasta fin del franquismo cuando por faltar alguna vez faltaban hasta incensarios para las tres corridas señeras entonces había que ir a última hora a buscar al que faltaba sacarlo de su casa y como quien dice vestirlo de arriba abajo en estos tiempos la profusión de incensarios ha sido una constante y el número de las corrías ha aumentado exponencialmente bajo el temor de que se pueda perder algo de su alma como en esos cantes que a veces se aflamencan o pierden el tono único de la saeta lojeña por la cuesta Tamayo la apariencia de orden que ha llevado hasta entonces comienza a desparramarse cuando yo salía con nueve o diez años muchos hermanos volvían a casa a comer se daban los ponchas a los horquilleros y las imágenes alguna otra vez quedaban en el suelo mientras sus porteadores se refrescaban la subida al barrio alto camino de las cuatro esquinas siempre es lenta allí se está preparando un golpe significativo pues a un paso estando en lugares emblemáticos el tugurio de Pepe Lizana una de las almas de los incensarios al que aún oigo con su voz ronca ensalzar o reemplazar a la gente joven a quien trataba de enseñar y cerca la orza ambos lugares de ensayo de los cantes y bailes en las fechas próximas a la Semana Santa donde se reúnen varias corrías y disfrutan del informal ensayo y el refrigerio que los acompaña hasta altas horas de la noche al acercarse los días señalados el número de personas que va a verlo y disfrutar de su espíritu y de los espirituosos aumenta el ambiente es jubiloso a veces acuden los músicos con dos o tres instrumentos y se entremezclan el miserere o el estaba mater con las sátiras creando un clima único que se cuece en la orza una cuevecita donde todo puede aparecer cual lámpara prodigiosa de aladino en las cuatro esquinas todo viene algo retrasado los incensarios están esperando hace calor mueven sus cabezas para resituar el morrión que pesa varios kilos se pasan el dedo por el barboquejo que lo sostiene en la bardilla tienen la frente enrojecida por su carga nadie se queja y la danza renueva sus movimientos y vuelven las mudanzas las genufresiones y las reverencias la sátira se dispara con ese mar tan cho que lleva y esa media luna plata bonita hermosa azucena madre de la iglesia santa no serán una ni dos las que canten es el barrio alto el cerco a Jesús se apretuja por la estrechez de la calle y la gente lanza sus bien tras las saetas los sentidos están todos puestos en la conjunción de la virgen con los incensarios la vista el oído de las músicas el olor del incienso el tacto el gusto todo unido en la sorda conmoción del zapatazo cuando dan fin los incensarios se suelen fotografiar con el postor delante de la imagen un ritual de la memoria y del reconocimiento al trabajo realizado todos sonríen la procesión como indica su etimología sigue adelante y los bares de las cuatro esquinas desprenden el vaho de la vigilia calamares bacalaos chilas boquerones aquí comer comemos todos ellos también aunque si mal no recuerdo la harán cuando la procesión baja el puente después del golpe en la carrera y el encuentro no sé dónde están ahora esta continua interrupción marca el tránsito de lo profano a lo sagrado que caracteriza la presencia ausencia de los incensarios a lo largo del día este transitar es propio del viernes santo lojeño donde lo formal y lo informal se entrecruzan produciendo esa especie de procesión enárquica que va del recogimiento a la expansión mundana pienso que es el morrión de los incensarios donde se plasma esa aparente contradicción el morrión es penitencia y exaltación el ensalzamiento que producen sus ornamentos lo convierten en una pesada carga que acentúa la penitencia sobrellevada por el trance que producen sus cantos y danzas en la adoración de las imágenes esta permanente intercomunicación entre lo profano y lo sagrado no debe parecernos antitética la vida fluye en estos dos polos produciendo energía lo humano y lo divino están en nosotros mismos es la vida en la carrera la imagen de Jesús gira sobre sí misma guiada por el semicírculo que trazan los pies de los horquilleros va al encuentro con la virgen Santa Marcela ya se ha ido camino del puente por la cuesta Campos tras aproximar el paño al trono del nazareno los incensarios realizan sus golpes el estaba mater está sonando la procesión parece rota en ese deambular de los tronos acercándose unos a otros la madre y el hijo se han visto por vez primera el encuentro es uno de los restos de la narración evangelizadora primitiva que debió ser el conjunto de la procesión la procesión es narración en un descenso continuo por el callejón de los naranjos la procesión baja al puente la procesión del puente es por antonomasia la del barrio san francisco que sale de la capilla de la sangre núcleo fundacional de la semana santa de loja por mor de la presencia de los franciscanos que según todas las fuentes y tradiciones son los re evangelizadores de andalucía sirviéndose de las procesiones y sus narraciones como uno de los componentes fundamentales de la pedagogía evangelizadora será la placeta del puente la que marque el retorno de las imágenes a su ermita camino del encierro en la plaza arriba la gente la adelantan para tomar el sitio en el mesón de arroyo donde sucederá la apoteosis narrar el encierro es un acto de riesgo dada la concentración de sucesos que acaecen las convergencias que se producen las emociones que se viven ahora es cuando me toca decir recordar señalar por su nombre a esos incensarios que ya no están pero de los que permanece su rastro al menos en la memoria de otros que los vieron o que oyeron su nombre como yo lo oí en aquel encuentro memorable en el 2004 que ocurrió en mi casa junto al río donde se juntaron para hablar de incensarios Gregorillo el de las cruces Manolo Martín Víctor Ripoll Pepe Boega Pepe Lizana nombres ilustres de la historia incensaria y Manolo Romero Camuña señero de la pesca todos ellos historia y vida de la palpitación de los que llevan el incienso a quemar ante las imágenes en la luz del día a qué brillante lucero trae por compañía y un cuadrado donde lancero que moriva en ese día y alpijé de un aero santo si es una rosa que se riega un pie a vosso llanto de una divina a a a a a mujer que por el paz ha vencido tanto y hermanos de carián con ese entierro voy a darle sepultura voy a darle sepultura reventó el cielo con sudor frío y descalzo va caminando jesú va caminando va caminando del carvario y no poder con la cruz y un hombre ve se va ayudando María tú no conoces a tu divino señor que trae hora lo tuvieron que trae hora y te a lo tuvieron pendientes son sobre una cruz y eres rosa de pasión que por tu y te briste pasaste el mayor dolor el ser que tiene levita y arrabo ve en prisión cayó cayó ve en lo del templo sobre y luna se eclizó temblaron los elementos que y hermano salió oh 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 de su centro oh cuando el señor expiró antiguo no le falta más que a santa marcelo yo creí que la grasa es que tira entera de esa no hay que lo se amotinó la gente marva y tirana aunque causada no encontró después de la mano cruzante en el si afirmó muy bien vamos a estar y una de canalejas que habla de eso de pilato fue que firmó la sentencia la sentencia muy bueno venga gregorio lloraron de espinas la muerte te sentenciaron en una cruz pesada y fuerte sobre el hombro le cargaron y ese cordel era inocente venga manolo venga manolo venga manolo la puerta de azul tumba Esa no la tuvimos que tirar en el barrio a todos los dos y salamos más que el señor. Y no, el borde me la dejo a cabarla, digo, estamos bien. Yo te digo una cosa, las estrafas dependen de quien las cante, porque hay incensarios en Loa, y lo vuelvo a decir, que no saben ni abrir la boca, en plan de incensarios. Porque la primera estrofa de una saeta o de una sátira... ¿La saeta? ¿Por qué dices sátira? ¿Por qué motivo es la de una sátira? Bueno, luego discutirá, luego después discutiremos. La primera estrofa que se canta en una saeta, vamos a decir sátira. Yo he sentido incluso a ti decir sátira. Pues tiene que ser bajito. Porque siempre lo digo yo, coño, por favor, empezar la saeta, baja. La segunda estrofa un poquito más alta, la tercera más alta y la cuarta, meterle ahí como este tío tiene poder. Porque el que tiene que acabar la saeta es el que sabe. El que sabe, ya está, nomás que... Los que no sabemos empezamos y ahí va. No, no, los que no sabemos ya. Porque este poder... Y a Manolo y a mí nos pasó un día un drama. Que la empezó, la seguí. No, la empecé, yo la tuve que terminar, o sea que la empecé yo, ¿no? Sí. Yo seguí todo esto. Tú me la dejaste a mí que yo ya no sabía en dónde estaba. Porque ni a mí ni yo le damos alante. Cristo asuma, reencontrón, y afligida y dolorosa. Con él, con él, con él, a sol habló. ¿Dónde va a ser? En pana rosa, atrapasada, a ver dolor. Con él, con ese mar, tanto que lleva. Y esa media luna, plata. Bonita, hermosa, osa su cena. Bonita, hermosa, osa su cena, madre de la iglesia santa. Olé, olé. Y ahora sí. Ahora voy a recordar los nombres de todos aquellos incensarios que fueron. José Castellanos Peinado Antolín, que enseñó a Boegas, que a su vez enseñó a Manolo Romero Camuña, al que de niño le daba susto a los incensarios cuando llegaban al estandarte de la Veracruz con ese vigor. José Díaz, Manolillo Monja, Melquiades, de una generación anterior, que salió con el padre de Manolo Martín y con José Gallegos Palacios, que fue señero. El padre de Pepe Boega, Emilio Lanza, Paquillo Chimenea, Tavillas, el Cabrero, Bocaoso, Pedro el Zapatero, que vivía en la calle Los Aros, el Trimotor, que cantaban muy bien. Enrique Castañeda, que también fue postor. Santiago Negrete, Daniel el Cabezón, el abuelo de Camuña, Miguel Lanza, Rojano, Maroto, el pastor, que fue postor, Lorenzo, Trapichea, el de los carros, el moruno, Saragata, que lo fue antes de la guerra, Antonio Chimenea, Pepe Galfetines, Pepe Sala Oscura, el búho, el maestro verino, que vivía en el mesón de Arroyo y fue de los blancos, que según contaba Pepe Lizana Pimiento, era un poeta que contribuyó con Saeta a aumentar su número, aunque hacía tantas, que como las construía sobre la marcha de forma oral, al día siguiente ya no se acordaba e improvisaba otras en las reuniones que hacía en su casa. Ricardo el Bomba, Mareao, Antonio Conde, que ensayaba en los molinillos, José Porquero, Benavides Chico, Benavides Padre, que escondió el morrión en un pajar, Manolito Rubias, Carabinas, Casanova, Manolillo el de la Reja, Paco Peinado, Enrique Zapatero, Emilio Fidel y ya más reciente, Víctor Ripoll y su hermano. Todos cantaron en el mesón de Arroyo y los traigo aquí para que al menos sus nombres y apodos no se olviden, sabiendo del despreocupado no apuntar que ha caracterizado la historia de los turiferarios de Loja, aunque el despertar de la documentación que siempre recorta el romántico aroma de la tradición oral y la leyenda, se está dando desde hace años y nombraré como ejemplo los trabajos de Juan Carlos Gómez y los de Carlos Martínez de Tejada, sin olvidarme de Mauri Campaña y su trabajo Las sátiras o saetas primitivas de Loja, la tradición de los incensarios, o el del profesor Demetrio E. Brisset, La visión antropológica de las sátiras de Loja, análisis de las fiestas de Granada. Y sin leguera dudas, La joya del texto de Emilia Pardo Bazán para la ilustración artística titulado La vida contemporánea, que data de 1905 y que narra la particularidad y modos de hacer de los incensarios de Loja. Llamándole la atención la laicidad de la procesión y su arraigo popular. Hoy diría, con José María Martín, discípulo de Boega y siguiendo la mirada de tan insignia escritora, que la tribuna no está enraizada en nuestras costumbres. La procesión es del pueblo. Previo al encierro, que se producirá tras la carrería de San Juan, las imágenes en su vuelta son veneradas por todas las corrías. Los incensarios van a sus puestos desde los ámbitos donde han estado esperándolas allá por la muralla. Tras tantas horas de trasiego, nada denota su cansancio. Salen al lugar previsto con sus morriones erguidos y al mismo veloz paso de la mañana. Ahora irán incenseando una a una las imágenes en medio del murmullo de la gente que por centenares ocupan todo el final del trayecto. Los tambores negros están a lo largo de la cuesta. Darán el ritmo de la carrería. Los incensarios de la pesca de Santa Marcela, los moraos, los del Cristo de la Salud y los negros del Santo Sepulcro, los enterradores, han ido apareciendo buscando el sitio. El espacio se convierte en una bóveda donde reverberan los sonidos de los cantes de cada corría o de los movimientos de sus danzas. Uno está en el trabajoso, otro en el cuadro, otro cercando tras el cruz y cuadro, otro en cruz y cuarta. Se oyen los zapatazos en medio del golpear de las navetas y el riz ras de las caerillas. La Verónica se mece esperando el momento del arranque. Los tambores suben sus roncos sonidos. Todo se produce en la bóveda imaginada y prodigiosa donde me reconozco tembloroso por esa embriaguez que cimbrea todo mi cuerpo. Ya arranca la santa, sube, corre hacia lo alto. Los horquilleros han soltado la horquilla. Sus barales parecen quebrarse. Las borlas están saliendo del palio lanzadas al aire. La gente grita. Los desalbores se ensordecen con su repetitivo golpeo. Ya está arriba la discreta y amorosa Verónica girando sobre ella misma para situar su rostro frente al pueblo que aplaude en desenfreno. Abajo, conforme los santos se suceden, los incensarios van uniendo sus corrías. Cuarenta incensarios están adorando. Jesús, patrón de Loja, seguido en la carrera por los gitanos que le han acompañado toda la procesión, sube con la cruz que parece desprenderse por el desforzado empuje de los horquilleros, sus cirineos. Todo retumba cuando gira y coloca su rostro frente a la multitud enardecida. Su retorno es la tristeza. Abajo, los incensarios están con la Virgen formados en dos filas de a veinte. El señero de la pesca con un gesto sobre la naveta da la señal y todos realizan el movimiento. El humo del incienso se agolpa en los sentidos, se multiplican los sonidos, la buena armonía se hace realidad, irrumpen los cantos saltando de arriba abajo en un coro de voces individuales. Suben las corrías intercambiando sus sitios, de nuevo los movimientos, de nuevo la estridencia. estoy en el gozo, estoy en la alegría, estoy en el recogimiento, estoy en el entusiasmo, estoy en la identidad de sentirme de ellos alabando la tradición incomparable de sus ritos. Casi puede la lágrima, la lágrima que siente como la de esa Virgen angustiada con el hijo muerto. Ya han terminado los cantos y las danzas, los conos, los morriones se van calla abajo perdiéndose en la noche. Ya no estarán allí hasta el año venidero. Tendrán salud, la salud de todos los compañeros. Y la Virgen comienza a moverse en el pilar de la cuesta. Subirá hasta descomponerse. Parece que todo se va a lanzar en múltiples direcciones. Las flores, el palio, las borlas, los varales, todos se ponen en riesgo. En un riesgo contenido por los horquilleros de cara apretada que las llevan hasta arriba. Tambores, 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 temblores, temblores, temblor, temblor de la muerte. El primitivo ruido de la llamada apoya el esfuerzo y conmueve el espíritu. Ya es el fin. La Virgen está frente a la ermita, nos mira y va a desaparecer. Es la noche que continuará con el entierro. Los incensarios reaparecerán en la iglesia mayor, pero todo será distinto. La muerte camina por las calles. El cuerpo va hacia su resurrección. La narración está completa. gracias. Gracias. Muchas gracias.